Decir adiós fue difícil para mí, porque te quise antes de que te conocí. Estoy aquí pensando solo en ti, y tus recuerdos lo son todo para mí. ¿De qué sirve querer si después vas a fallar? No quise terminar, pero lo tengo que aceptar. Tu ausencia ya puso en llanto mi corazón, con el recuerdo que tuvimos tú y yo. Pasarán los días y tu voz quedará en cada rincón. Yo soy susurro cuando hacíamos el amor. Difícil de pensar que ya nunca volverás. Tus alas volarán y en otros cielos sufrirán. Y la verdad es que me siento solo, pues nunca te podré olvidar. Y la verdad es que me siento libre, aunque las noches sean de soledad. Y la verdad es que te llevo adentro, pues ocupaste un lugar. Y por tu bien espero que no vuelvas, pues la vas a pasarme mal. Y la verdad es que me siento libre. Y la verdad es que me siento libre. Y la verdad es que me siento libre. Aunque las noches sean de soledad. Y la verdad es que te llevo adentro, pues ocupaste un lugar. Y la verdad es que me siento libre, aunque las noches sean de soledad. Y la verdad es que me siento libre, aunque las noches sean de soledad. Y la verdad es que te llevo adentro, pues ocupaste un lugar. Y por tu bien espero que no vuelvas, pues habrá otra ocupando tu lugar. Pues habrá otra ocupando tu lugar. Y la verdad es que me siento libre, aunque las noches sean de soledad. Y la verdad es que te llevo adentro. Y la verdad es que me siento libre. Y la verdad es que te llevo adentro. Y la verdad es que te llevo adentro.